Muy buena gente, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papa y vamos a estar jugando al juego pero al juego con la mejor historia dramática del mundo no estoy jodiendo, tiene la mejor historia que jamás he visto en un videojuego se llama Ben and Ed y van a ver una historia muy dramática de estos dos personajes que es una historia que podemos decir que es de amor, de drama, tiene suspenso, tiene todo por más que ustedes lo vean así medio caricaturesco, pero el juego en sí tiene una profunda historia de la cual nos vamos a enterar ahora mismo cuando pongamos New Game solamente vi el inicio y dije ya está, este es un video fijo en el que hay que hacerlo ya este con cara de loco y con cara de drogadicto es Ben, exactamente Ben vive en un mundo de mierda un día nuestro querido amigo Ben encuentra un zombie o un no muerto como dice ahí que el pobrecito bueno está tirado sufriendo en la calle y calculo que le debe estar pidiendo algunos mangos o algo por el estilo pero Ben es tan pobre también que le falta un zapato estamos viendo ahí que le falta un zapato, pobrecito no tiene para darle nada, entonces se hacen amigos, los dos se hacen amigos, empiezan a corretear que es bastante forro el querido amigo Ben porque te das cuenta que el zombie quiere comer la carne pero Ben es bastante troll y le dice no, no vas a comer la carne porque yo soy hijo de puta y se me encanta la bola, no vas a comer la carne el tipo este que vemos en pantalla con los bigotes al estilo Capitan Garfio se llama Hans o eso creo que se llama, se llama Hans que es el showmaster escuchó hablar de ellos, de su amistad, ese amor que tienen entre ellos dos que uno es medio forro, que el otro pide limosnas, ambos se drogan y toman alcohol ¿qué es lo que hace Garfio? en este caso los separa o sea, he took them apart, o sea los aparta a los dos se lleva a Ben por un lado y a Ed por el otro, vaya a saber por qué capaz tiene algún plan maestro al respecto, ¿no? Hans, o vamos a ponerle nombre Garfio, pirata Garfio rapta a Ed para que Ed esquive obstáculos y encuentre a Ben o sea, para usarlo, ahí dice arriba, para usarlo ¿para qué va a usarlo? obvio, para ser el mejor show del mundo ¿cómo lo llamas el show? Run Dead que es un juego de palabras entre run que es correr, dead que es muerto y un dead que es... bueno, después de esta historia hiper mega dramática que tiene un giro un giro terrible, o sea, yo ya estoy llorando de... cáncer que da esta historia, pero... ok, vamos a poner Next y vamos a iniciar el juego que pinta que está bastante bueno bueno, acá estamos ya en lo que viene a ser el tutorial del juego acá nos explica más o menos cómo se juega WSD nos movemos con el GIF corremos bueno, corremos un poquito más lento no, no pasa nada y acá tenemos otro coleccionable, perfecto vamos a seguir adelante así llegamos a la parte que queremos correr, que es el tema control, nos agachamos muy bien clic derecho ah bueno ah bueno ah bueno, para este juego ya tenía una historia que era hiper dramática con estas mecánicas de juego yo me... 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 me voy a la mierda que... 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 que es esto? para... para... ¿en serio estoy viendo a un zombie... haciendo estos gestos? el Minecraft ahue vieja vení! vieja, vení mirá 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 lo que hace el zombie y que cada vez que... cada vez te está mejor este juego, cada vez te está mejor clic, 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 clic no... creo que el derechoывать me imagino que tengo que pasarlo por ahí no, a ver, ¿qué dice ahí...? con la E Ok, con la E nos enganchamos de vuelta y tenemos que matar esto por ahí, pero por dios, y ahora... Ah, que la cabeza salta. Acá hay un botón que me imagino que debe ser para abrir esta puerta. What the fuck? Dios mío, no, pará. Espero que a este juego le den un premio, porque la verdad es genial, con la E abrimos las puertas, ok. Y bueno, me imagino que ahora empezará lo bueno, hay que empezar a correr. Checkpoint. Dios mío, ya escucho esos aplausos, son todos para mí. Y todos queremos, obviamente, que esta historia hiper dramática, que tiene un drama, pero que haría llorar hasta el propio Spielberg. Dios mío, es que no se les ocurrió una mejor historia para ponerla, ¿verdad? Es la peor historia que pude haberle puesto. Un zombie de mierda que tiene que estar amigo de un pendejo y le raptan al pendejo para que el zombie corra a través de los obstáculos para hacer un show de mierda. Gracias, gracias, sí, sí. Después le voy a autógrafos en las nalgas. Muy bien, bien, sí. Hasta tengo una estatua y todo, mira que hijo de puta. Vamos, la fiesta, carajos, sí, dale. Ok, pará, pará, pará. Coleccionables, bien. Una gallina muerta, perfecto, bien. Me parece correcto. No puede faltar gallinas en un juego de zombies. Primer checkpoint, perfecto. Más cuchillas. Podemos o pasarlo bien o... Uy, Dios mío. Que los jugos de plataforma no se me dan para nada. Otra gallina. Hola. Oh, sí. Oh, sí. Increíble. Bueno, basta de twerking. Vamos a seguir con esto. Guarda con los mazos. Estas cajas que están acá re locas. Si me agacho, ¿le esquivo? No sé, pero bueno, vamos a darle. Uy. Muy bien, perfecto. Tenemos ya 7 de 15. Fácil, fácil, fácil. Primer nivel, no hay por qué preocuparse mucho. A correr como loco. Ahí tenemos acá el marógrafo que nos está siguiendo. Nuestro espectacular correteo. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Esperemos que obviamente se ponga más difícil el juego. Porque bueno, primer nivel tiene que ser fácil sí o sí. No te la pueden poner difícil de una. Pero está bueno. Me gusta este juego, me está gustando. Me gusta el juego. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Ok, no pasa nada. Dios mío, no, pará. Ya les dije. Aparte de tener una historia que te parte el alma. Tiene una mecánica pero zarpada este juego. Uy, Dios. Uy, Dios mío, Ed. No pasa nada, Ed. Yo te voy a salvar. Ed, no pasa nada. Vamos a llegar tranquilo. Ah, pero pará. Ahora me quedé sin brazo. ¿Y ahora qué hago? Nada. Me jodo. Importante. No perder las piernas. Tato a tener en cuenta. No. A ver. Dale. Pero te vas a la mierda. Pero dejá de perder las patas, pelotudo. Vamos, vamos. Que se puede. Esto tiene que ser fácil sí o sí. No me la puedo complicar yo solo desde el inicio. Cuando son un par de saltos pelotudos. Vamos. Bien, perfecto. Pasamos a la parte complicada. Uy, que me corté todo. Una pierna menos. ¿Llegará hasta ahí con una pierna menos? Me imagino que sí. Sí, llega. Perfecto. El tema no es perder las dos piernas. Si paramos las dos piernas, estamos complicadísimos. Perfecto, Ed. Dale. Llegás, llegás. Vamos, si camino todo por acá no pasa nada. Me imagino que llego bien. Ok, perfecto. Checkpoint. Latitas, latitas. Nos unimos de vuelta. Y ahora a darle átomos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, la puta. Uy, Dios mío. Es que encima que te ponen la oscuridad cuando están midiendo las cuchillas estas, te la complica un poquito. Si esto es el inicio, no me imagino cómo se van los demás niveles, porque ya está, está complicado. Uy, que me corté la cabeza. No, pelotudo. Vamos, 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 tranquilo, tranquilo. Hay que pasar este nivel y ya terminó. Vamos, 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 que llegamos, vamos, que llegamos, vamos, que llegamos. Sí, 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 qué campeón, Dios mío, qué pelotudo. Y no paramos de morir en este juego del orto. Dios. Que tanto me va a costar engancharle al coso este, ¿no? Digo yo. Vamos, vamos. Es que no paro de failear, no paro de failear como un campeón. Ay, Dios. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Vamos a jugar un poco más tranquilos. No hay tiempo, así que hay que aprovechar eso. En nuestro favor y hacerlo lo más despacio posible. Ahí está, ven, vamos, ven, ven. Mi amor, ahí estás. Vengo a rescatarte. No. Ok, bueno. Pero, ¿por qué me entras al gato? Porque después quiere salir. No entra porque quiere entrar. Entra y después se queda ahí para salir la vuelta. Porque quiere entrar y después quiere salir. A ver, a ver, gato, ¿qué te pasa? Por favor, gato, 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 gato. No. A ver, gato, 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 gato. No. lendingale algo. No, no, no. No que no inhibias. No. No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. pequeñito, y nada, los quiero un montón, adiós, chau chau. Vamos a cortar esta mierda yo, dios que juego pedorro.